Bueno, primero estamos trabajando o continuamos trabajando en los proyectos de la panadería, con la panadería comunitaria donde se capacita una persona, el taller textil, el taller de reciclado de computadora. Estamos trabajando también con los cursos de capacitación, tenemos como nuevo, tenemos ahora un call center donde diferentes productos del Banco Santander Río se hacen desde la cooperativa para las personas del barrio, pero eso viene desde hace un tiempo, cuando hace 4 años se instaló el primer banco en un barrio marginal y generó trabajo para las personas y incluirlo financieramente, éramos excluidos financieramente. Hoy las personas, los comercios tienen postner, uno puede pasar su tarjeta y antes no pasaba, se hicieron monotributistas los comerciantes, la verdad que estamos mucho mejor hoy en el barrio. Y contanos desde el proyecto inicial de la panadería que vos seguís coordinando, al día de hoy donde ya es muy común cuando llegan las fiestas de las navidades, ver que muchas empresas apelan al pan dulce de la cooperativa La Juanita para poder de esta manera homenajear por ejemplo a sus empleados. Sí, bueno, el pan dulce de La Juanita es la integración justamente con Maru Botana que nos donó su receta y la chequea constantemente y los diseños exclusivos que tenemos todos los años con Martín Churba. Lo que tiene es una excusa el pan dulce tal vez. El pan dulce genera trabajo y además que las personas puedan mejorar su calidad de vida y por qué no hacer el mejor pan dulce en un barrio marginal, donde empresas muy importantes del país nos compran. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen de aquí en adelante en el barrio? ¿Con qué sueñan de aquí en más? Bueno, seguir mejorando la calidad de vida de las personas y mejorar la calidad de vida no tiene que ver con comprarse la mejor zapatilla, sino que las personas puedan ser autónomas y poder elegir qué es lo que quieren. Mejorar la calidad de vida no tiene que ver con... o mejorar el barrio, no seguir vendiendo nosotros con el pan dulce que vendemos a un precio, con el valor agregado que tiene, a 10 pesos hoy el kilo de pan todos los días, es poder decir, no, el barrio mejoró y podemos vender el pan a otro precio o dedicarnos a hacer otra cosa y eso es seguir mejorando y no quedarnos eternamente vendiendo el pan a 10 pesos.